Y necesita un castigo apropiado Vergüenza 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 Estoy un poco decepcionado Como ustedes saben, yo los días domingos Yo hago stream en Twitch todos los domingos viendo series Anime, cosas que pueda reaccionar Y después hablarlo con ustedes Y tenía muchas ganas de ver la serie La Casa del Dragón Por fin se estrenó la segunda temporada Tengo que decir que hoy no la puedo aguantar más Como que me está perdiendo la serie Y bueno, yo quería hablar de esto Cuando ya la serie hubiera terminado Para poder dar una opinión mejor Pero siento que no voy a hablar mucho de La Casa del Dragón Sino que voy a hablar del autor Del creador de esa serie La canción del fuego y el hielo La que aquí en la serie se le llamó Game of Thrones Soy muy fan de Juegos de Tronos A mí una de mis series favoritas Me pasó algo muy curioso con esta serie Yo la empecé a ver en el 2011 Porque en su momento yo era colaborador En una página llamada Doblaje Wiki Entonces yo hacía varios artículos contando las series que se doblaban en español latino Y en su momento se había estrenado esta serie Juego de Tronos Y yo la empecé a ver para hacer el cast Para escribirlo en ese post De Doblaje Wiki Y la serie me enganchó En su primer momento se había estrenado en Estados Unidos El capítulo 3 Y yo había visto el primero Y me tenía muy enganchado Y la empecé a ver Después me empecé a conocer el lore Y dije Wow la hueá bacán ¿Cachai? 10 años Me vi Game of Thrones Y cada temporada yo la esperaba con hype Pero Juego de Tronos tiene algo Que me encanta Que es una serie Que rompe mucho Lo establecido De ese tipo de género Es algo parecido como The Voice The Voice Es una versión retorcida De los superhéroes En el Juego de Tronos Te muestra un mundo más retorcido De la Edad Media Cosas atroces que hicieron Trucos políticos Para quedarse con el Trono de Guerra La serie es muy entretenida Si tú le das una oportunidad Después de ver la primera temporada Y verte la segunda Las primeras dos Creo yo que la tercera temporada De Juego de Tronos Le da toda la mejor calidad de la serie Esto está basado en un libro Supuestamente George R.R. Martin El creador de los Juegos de Tronos Dijo que el séptimo libro Iba a ser el final De todo el lore De Canción del Fuego y Hielo Vientos de Invierno Y Sueños de Primavera Esos son los últimos dos libros Que tiene que sacar él Antes de continuar Tenemos que parar por un segundo Porque se viene Momento Publicitario Bueno, bueno Momento Publicitario Gente hermosa Antes de continuar con este stream Quiero agradecer A todos los miembros Que nos ayudan A poder hacer Estos tipos de video Y estos tipos de stream De verdad Muchas gracias Por su apoyo económico Y obviamente Solo más basado De los basados Ahora sí Continuemos Con este video Desde el 2011 Estamos esperando Que saque uno De esos dos libros Son dos Y son dos libros Enormes George R.R. Martin No No lo quiere sacar Parece Creo que uno De los hiatus Más grandes De la literatura Juego de Tronos No ha terminado Gente Sé que Algunos de ustedes Vieron la serie Y creen que el final Es el que se mostró En la serie Pero ese no es el final Del autor El autor todavía No lo termina Y pasó algo muy curioso Juego de Tronos Es como un anime Y a los que conozcan Los animes Saben de lo que va a hablar Como que al comienzo Adapta muy fiel Al material original Muy fiel Respeta muchas cosas Elimina algunas cosas También Pero después De la quinta temporada De Juego de Tronos La serie Llega justo Al lore de los libros Llegan al mismo puerto Entonces Los showrunners Los escritores Y el director De la serie Tiene que avanzar De alguna manera A otra Porque como vamos a avanzar Con Juego de Tronos Si el autor No lo quiere terminar Bueno Preguntemos Le digo Señor Juego de Tronos ¿Qué va a pasar En el sexto libro? Ya mira Va a pasar esto Esto y esto Y los creadores Tuvieron que inventarse El final Para poder terminarlo ¿Chai? Es como Lo que pasa mucho Con los mangas Con los animes Cuando llega al punto Que ya superó Al manga Y tienen que terminar La hueá Entonces inventan Un final Al peo Ese es el final Que le dieron a la serie El final de la serie Es algo que tuvieron Que ser Rápido Los escritores Para poder terminarlo George R.R.Martin No lo ha terminado Y da rabia Porque siempre Se le pregunta A la misma hueá Y siempre dice Es que estoy Trabajando en el libro Ya me quedan Pocas páginas Para terminarlo Bueno Llevamos 10 años George R.R.Martin ¿Usted cuánto? ¿Qué edad tiene? Tiene más de 80 años Te quedan dos libros Tienes que terminar De contar tu historia Puede ser algo polémico Yo creo que esta obra Nunca va a terminar Yo siento que George R.R.Martin Va a buscar Un milen de excusas Para no terminarse Con los libros Y me da rabia Porque Con el Por ejemplo Él Después de terminarse Danza de Dragones Que ese fue el último libro De Juego de Tronos Hizo la asa de dragón The House of the Dragon Está basado en un libro Que hizo George R.R.Martin Y es bacán El libro de eso es pulento Porque te cuentan El linaje de los De los Targaryen Ustedes saben que los Targaryen En Game of Thrones Solo quedan dos Que es la Daenerys Y el hermano Ellos en su momento Era la familia más bacán De todos Tenían dragones Hacían la dinastía Targaryen Ellos prácticamente Gobernaban Todo Westeros Eran una de las familias Más poderosas De todo Y desaparecieron Y eso fue gracias Al libro que hizo George R.R.Martin Contando ese lore Bueno Se entiende que haga Una precuela de eso También se entiende Que escriba varias novelas Del pasado De los personajes De Gennastro Pero que pasa Con el presente Y el futuro No tenemos nada Que va a pasar Con Jon Snow Realmente ya se murió En el libro No va a volver Que va a pasar También Lady Corazón de Piedra Que es un personaje Que nunca vimos en la serie Que va a pasar Con ese personaje Algunos dicen Que ella podría revivir Al Jon Snow No sé Da rabia Da rabia Da rabia porque Esto es lo mismo Que pasa con el Toadashi Con Hunter x Hunter También está en un Hiatus Por su manga De Hunter x Hunter Que extendió tanto Cazadores Y ahora no sabe Cómo chucha Terminarlo Y yo siento que Hunter x Hunter Y Game of Thrones Son lo mismo Prácticamente Tienen un universo Enorme Con muchas historias Pero su historia Pero su historia principal Jamás va a terminar Porque los autores No saben Cómo terminarlo Yo siento que Ya es la hora O un cierre A su historia principal Porque yo lo digo Este hombre tiene 75 años Si tenemos que esperar 10 años más Para ver su final Lo veo difícil ¿Cachai? Me da pena Quiero saber igual El final de la obra Punto de mirada del autor George R.R. Martin ¿Cachai? Así que eso Ojalá que George R.R. Martin En vez de estar hablando Hueá Y estar puteando A hueones Que no tienen nada que ver O tirándole mierda A algunos otros autores Que se termine el libro Al menos ya El próximo año Saque Vientos de Invierno Y Sueños de Primavera Que la saque ya pronto Así que eso Solo que quería hablar Sobre Game of Thrones Lamentablemente La serie de La Casa del Dragón Me tiene más aburrido No sé si hable de la serie Cuando termine Yo creo que no ¿A qué? Yo creo que La Casa del Dragón Ya Igual la voy a terminar de ver Igual la voy a terminar de ver Porque no me gusta Dejar las cosas inconclusas La voy a terminar de ver Ya veo si continúo Con el lore También digo que esa serie No debería extenderla A más de tres De tres temporadas Hueón Porque ya La primera Ya fue bueno Introdució a los personajes Y contarte lo que va a pasar Con la gran guerra de dragones Pero me daría una paja Que esta serie La extiendan A cinco temporadas Por ejemplo Ya la segunda temporada Cuesta mucho Porque está putamente lenta Hueón Putamente lenta Yo el capítulo este El último que vi Cuando se muere uno de los dragones Y supuestamente se muere el rey Ahí quedé yo En realidad no se murió Sino que como un estado de vegetal Pero como que Ya me como que Ya hueón Pues la próxima temporada termina ¿O no? La próxima temporada Si la próxima temporada Termina Yo la sigo herediendo ¿Cachai? Pero si la sigue La van a seguir Extendiendo Con cuatro Cinco temporadas Qué paja Además últimamente Yo lo veía Lo mismo que les dije Con The Voice Puta la paja Últimamente ver series Porque se mueran cales De sacar temporada La casa del dragón Se demoraron dos años En renovar la temporada En no sacar una nueva temporada Y esperar dos años más Ni cagando Ni cagando Me va a hypear Así como Y la tercera temporada Si sigue siendo penca Chao ¿Cachai? Veo otra serie mejor Le doy otras oportunidades Esa es mi opinión De La Casa del Dragón Esa es la opinión Que tengo De este hombre George R.R. Martin Que termine ya Los Juegos de Tronos Bueno Por favor Necesita terminar Esa saga de libros Quiero saber Cómo Chucha termina De verdad El final de los libros Será igual Que el de la serie Daenerys loca Quemando todo Westeros Y Jon Snow Matándola ¿Será igual o no? Ojalá Ojalá que no Quiero algo más Quiero algo más diferente Pero bueno Con eso terminamos Este extracto De Juegitos de Tronos ¡Aaah! ¡Ja! ¡Hazimaruto!